Yo, yo, Luis, con el Vito, otra historia que contar, Dani Nueva Ey tú, se te apagó la luz, y ya no te la callas ni que te frontú Y ahora que me dices tú, y sabes que, yo siempre me lo decía Que deje en la pechoría, que deje en la pechoría Y con la sabiduría que proviene de lo alto y de lo malo que despía Que deje en la pechoría, que deje en la pechoría Y con la sabiduría que proviene de lo alto y de lo malo que despía Que deje en la pechoría, que deje en la pechoría Otra vez venimos orientando, aconsejando, iluminando Tarrando historias que surgen al diario, para que tú te esperes lo que hay en el barrio Y a la diventa se le acabó el mambo, yo soy el killer y aquí yo mando Así decía los días, no pensaba que su vida se le acabaría Al día siguiente lo asegurarían, pero no era la policía Eran dos malientes que le conocían cuando hacían juntito en la pechoría Yo siempre te lo decía, yo siempre te lo decía Que deje en la pechoría, que deje en la pechoría Pero el tiempo al hombre se le acabó Y una de esa gente se le acercó Con una pistola lo encañonó Y de repente en la cara le disparó Allí su cuerpo se desplomó Nadie le gritó, nadie lo lloró Y no podió los consejos que se le dio Otra vida, otra alma que se recibió Yo siempre te lo decía Que dejé la pechoría Que dejé la pechoría Para la sabiduría que proviene de lo alto Y de lo malo que debía Yo siempre te lo decía Que dejé la pechoría Para la sabiduría que proviene de lo alto Y de lo malo que debía Yo, yo, este es Luis Dile no a las pechorías Vito, el del otro pensar Sandy, directamente desde Aldi Studio Porque todo lo que sale de aquí sale bueno Dile no a las pechorías Y de lo malo que sale de aquí sale bueno